Bueno, en la jornada de hoy día tuvimos aproximadamente 14 estudiantes con síntomas de mareos, vómitos y dolores de estómago, de un universo de 620 estudiantes. Por lo tanto, lo primero que tengo que declarar es que es un nivel marginal de síntomas ocurridos, ¿cierto? Lo segundo es que también tuvimos 7 funcionarios que presentaron los mismos síntomas, dolores de cabeza fundamentalmente, dolores de estómago, mareos, náuseas. Y en este minuto también es importante destacar que se tomaron todos los protocolos y las medidas preventivas. Principalmente nosotros avisamos al Departamento de Educación y al Área de Seguridad, quienes inmediatamente mandan a bomberos, quienes hacen mediciones de gas, a el Servicio de Salud, ¿cierto? A Cefam también, quienes traen médicos y paramédicos para darle la primera asistencia a nuestros estudiantes, de los cuales el 100% no se encuentran en situación grave. Fueron recomendados reposo en sus casas y se encuentran absolutamente bien, ¿cierto? Y en revisión de parte de sus familias. El bombero ha hecho bastantes mediciones, no son solamente en la Escuela República de Francia, sino que en todas las escuelas de la comuna. Y ha demostrado que no han podido encontrar ningún gas que emane algún agente contaminante a cada uno de los integrantes de las comunidades educativas. Es importante también indicar que dichos elementos, dichos implementos, no miden todos los agentes contaminantes, sino por lo menos una gama de 4, 5, 6. Sin perjuicio de eso, cada vez que tenemos episodios como estos, se hacen nuevamente las mediciones y demuestran que no tenemos ningún agente específico que pueda demostrar dicha contaminación. Todas las alcantarillas y desengrasadoras han sido limpiadas absolutamente, por lo tanto descartamos que eso sea uno de los agentes que pueda generar algún tipo de contaminación o síntomas asociados a la intoxicación. ¡Gracias!